Unos dos minutitos, usted no le pare. Por favor, tú dices, Fede. Mucho suerte. A ver, pues sáquenos una foto. Claro que sí. ¿Ya? Pues ustedes dicen, ¿ya? ¿Están listas las cámaras? Tres, dos, niños, y... míralos. Por eso tranquilo. Hola, bebés. ¿A volar? Llegaron a sus casas. Niños, niños. Hola. Hola. Espéralo. También improntados. Sí, decían, ¿no? Decían. Mira. ¿Ya están para allá? Tienen miedo de las personas. Sí, claro. Te digo, estos los ves y son los hijos de la fregada. ¿Qué? Qué felicidad. No, hombre. ¿Dónde están los niños? ¿Ya voló? Está arriba. Ah, ya voló, ya voló. Como pueden ver, vuelan, hombre. Gracias por la confianza. Gracias por el querido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuidado con mis costillas. Si nos podemos asparar. Sí, nos asparamos. Nos asparamos. Los animales.